¡Vamos, coño! ¡Ven y espera un momento! ¡Porque yo me merezco! ¡Duro! ¡Vamos a la imaginación! Pensé que era imposible Que este amor se acabara Pero ya es un favor Por favor, vuelve ahora Que si tú no lo haces Yo pase lo que pase Allí voy a detenerte Tu vivientes al verme morir Suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti Y me dices adiós ¡Duro! ¡Vamos a tomar! Pero nunca en la vida Y esperé aquel adiós Y hoy me duele en el alma Aún te amo Sin saber que me espera Soy capaz de juzgarme la vida ¡Duro! Me inventaste un mundo de dudas Vos serás quien manda Bonita Sin misericordia Nuestros amores Tú con tu capricho ¡Duro! No olvidas Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en tu vida Sabes que te quiero y que te adoro No me dejes solo en tu vida Pero todo no tiene cristal ¡Gracias! 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 ¡Nunca! Espere aquel adiós Y hoy me duele En el alma, alegría en mis tristezas Y me inventaste un mundo, no quieres quemar Bonita, sin mi misericordia de tus amores Tuco tus caprichos, bonita Sabes que te quiero y que te adoro No te vengas solo en mi vida Sabes que te quiero y que te adoro No te vengas solo en mi vida Sabes que te quiero y que te adoro No te vengas solo en mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!